Vamos a mostrar el ascenso, fecha 10 del campeonato de la primera B, victoria de Olboy sobre Argentinos del Norte por 3 a 0. Zurita anota el primer tanto para los gallegos. Matías Argañarás, el legendario colorado, va a poner el segundo tanto para Olboy. Y el tercero será de Bulasio, gran triunfo entonces del equipo de 12 de Octubre y Uruguay en la cancha de Argentinos. Victoria de Unión Simoca sobre Juventud Unidas por 2 a 1 con goles de Leo González y de Ramírez. Nueva victoria del merengue simoqueño que sigue sumando en este tramo del campeonato. El descuento tafiseño será a través de Benjamín Paz. Gran definición pero perdió Juventud. Más partidos, nuevo triunfo del Ateneo Alderetes. Esta vez le ganó en el sur de la provincia a Santa Bárbara por 3 tantos contra 1. Ruiz, Nelson Acosta y Saúl Acosta marcaron para Ateneo el descuento de Jerez para el equipo de Santa Bárbara. Gran triunfo entonces del Ateneo Alderetes. Ganó Tucumán Central con este gol de cabeza. El equipo de Villalén le ganó a 20 de Junio por 1 a 0. El gol lo hizo Chazarreta. Estamos viendo la victoria de San Ramón sobre Mercedes por 2 a 0. Romero y Oliva. Estamos con el triunfo de San José ante San Lorenzo de Delfín Gallo por 2 tantos contra 0 con goles de Mauricio Ruiz y de Cancino. La Florida le ganó a Talleres de Tafibiejo por 1 a 0 con gol de Gastón Ledesma. Santa Lucía derrotó a Fama y Ya en calidad de visitante por 2 a 1. Suárez y Rasguido. Olivares el gol para Fama. Ahí está Suárez que ha tenido una gran semana. Llegará el descuento de Olivares para Fama y Ya. Más partidos del ascenso. Jornada número 10. Empate en 0 en los ralos entre Eudoro Avellaneda y el Atlético Concepción. Lamentablemente el partido fue suspendido por incidentes. 0 a 0 estaba el encuentro. Faltaban 10 minutos para el cierre del encuentro. Y por último Garmendia le ganó a Estación Experimental por 2 a 0 con goles de Corbalán en dos oportunidades. Daniel Corbalán marcó los goles para los rojos de Garmendia en esta décima fecha del campeonato de la primera vez de la Liga Tucumana de Fútbol.